Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Cono por su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Cono por su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen, no le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que retea el to' caballaje Guía poniéndose el maquillaje Si va a beber, ella no va a pasar la llave Lo que no dice na' hoy sale a misionar Pa' hacerle otro trago con un choo adicional A lo nasty, a natural lo mueve profesional Se pasa practicando, ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen el amor Y un día a otro cambió, si lo menea causa el temblor El corazón hará con un peine de tambor Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Cono por su intención, ella está puesta pa'l desquite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen a la radio Obligao ese culo a acercar yo Los mensajes los dejo en un buzón Y a la foto le apago los comentarios Súbete y gástate la funda pa' bajar el estrés No quiere que se lo saque Desde que lo entre Y de la nueva le corre yo el corte Celo, no quiere celo Ella no se ve el trago si no tiene hielo Lo quiere privado como to' mi pueblo Ella no se ha muerto pero yo la velo Y te envía el beat Tráete pa' la amiga esa que también fit Tú pa' ese artista, vamos a hacerlo un fin Buscando con el Big Boss y con el John King Me sigue No quiere pa' después de la tormenta Ahora al bartender todo se lo cuenta Te perreaste a uno, te perreaste a otro Y de la borrachera perdiste la cuenta Ahora la santista se puso reverde Va pa' la calle, ningún jangueo se pierde La ven por la placita, después por isla verde Todos los perros le tiran pero ninguno la muerde Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Cada loco con su tema Yo me lo reservo Si esta es pa' el problema Yo te lo resuelvo Dale, acércate, ves más Bailando te observo Súbale el volumen Que anda de misión DJ la música no la quite Súbale el volumen Conojo su intención Ella está puesta pa' el desquite Dice que rompieron Su corazón Y lo que sentía Lo dejó en un buzón Súbale el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escucha te lo dije Súbale el volumen John King y el máximo líder Esto es lo que la calle pide Nosotros somos lo mejor de la nueva Mambo Kings Díselo Luyan infections Paso No 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 Gracias por ver el video.